TITANES DEL PACIFICO Esa madre es un pinche insulto Es como una escupida en la cara Esa madre es como una pinche bofetada en los huevos Así que ya que Enrique Peña Nieto se guarde sus comentarios ¿Qué te pareció TITANES DEL PACIFICO, Ernesto? Esa madre fue como un pinche downer Como que te deprime una madre Porque esperas más de ese güey Y luego con efectos bien chingones Y luego bien grifo esperabas algo bien a caer en un diablo Pero pues no mames Para ser ese güey Se hubiera aventado un tripeo más chingón Aquí en lo que cae, si te va a gustar esta película Son los efectos Y estos efectos te van a convencer Una película de robots gigantes contra monstruos gigantes Peleándose Y te la crees que los efectos son convincentes Esta película te va a agradar Para mi los efectos no se me hicieron convincentes Yo no soy pinche geek Pero Pero pues el amor está guay nada Eso sí Y pues no mames Nada más Nada más quisiera agregar eso Gracias Gracias Gracias. Gracias.